Bueno, vamos a empezar después de un montón de semanas intentando subir reputación. Es una buena aventura en el nivel 20, vale. No sé si tengo nivel para esto. No sé. Sí, podemos. No sé. 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 Vamos a coger las dos diarias. Estamos aquí. Cabrear el carcelero. Uf, qué más rollo. Tiene que cabrear el carcelero. Uf, qué más rollo. Tiene que cabrear el carcelero. No sé. Vamos a coger la otra. Será porque quedan estos muñecos. Defender bastión, vale. De acuerdo. Siempre tengo género. Gracias por tu confianza. Me voy a echar una pues de crafteo. Pasando. Vamos a entregar todas las reputaciones. Esta que hay por aquí. Vale. No sé cómo está la semilla de por ahí. 5 horas se acaba. Bueno, vale. Pues nada, vamos a entregar la cuestión de historia. Y a ver qué nos cuentan. Habla con Lord Erne y encuentra al rastreador de la cacería salvaje. Nada escapa a la cacería salvaje. Lo juro. Todo de ellos debe poder ayudarnos. Vale, ese está por ahí. A ver, ¿quién es este de aquí? Saludos, mortal. Nos vemos. Un rastreador que pueda localizar a cacería salvaje. Alguien que pueda localizar a cacería. O las tierras son vías. O sea, necesitas un rastreador así en la cacería. Que la noche buscas al cazador ha estado. Un rastreador sin igual en vida y una leyenda de la cacería salvaje. Darás con él en Hogarraíz Si no te encuentra él primero Buena caza Hogarraíz ¿Dónde estáis? Aquí Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado cazadora Este camino ya no es seguro ¿Hay presas que cazar? Cuidado con las sombras Vale Consigue entrar en Tirna Sight Y encuentra al cazador a estar Cuidado con los peligros del bosque ¡En marcha! ¡Por aquí! ¿Me asustas? Vale, a todo se ira Pues por aquí Pues sí Estas bestias no son de Ardenwild Invaden nuestras arboledas Y consumen ánima como langostas Traducido como una plaga Pues vamos ¿Qué lugar? ¿Qué lugar estáis? ¿Qué lugar estáis? ¿Qué lugar estáis? Mira, seguro que llegaron al bosque por esas fallas Ciérralas, rápido No, 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 no No, 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 no No puedo atacar a ese objetivo Nuestros espíritus han recorrido el mismo camino Soy Juln Monte Alto, el cazador ha estado Sí, se está Verdad, el чувán viene para mí Ahí se va Bueno Ayúdalo a trinchar a devorados ¿Cómo que a trinchar? Qué ascos Arden Will resistirá Lord Erne Me ha encomendado Diezmar A los devoradores Para que no consuman La poca ánima Que queda en Arden Will No podré regresar Hasta acabar con mi presa Ni ayudarte A rastrear la tuya Aún así Un buen cazador Sabe adoptar ayuda Caza conmigo Y te devolveré el favor Sirvo A la cacería salvaje ¿En serio qué estábamos haciendo? Más que a pista de cebollas Para aprender más Acerca del devoramundo Juntos somos fue Que comience la caza ¿Cómo se funciona? Más trabajo Tengo que matarás Más que encontrarás ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es un devoramundos común. Puede detectarnos, por muy sigilosos que seamos. Necesitaremos una táctica para recuperar. Y creo que sé por dónde empezar. Creo que confío un poquito. Vamos a caer todas las puertas. El tío también es desde arriba. Como un insecto. Hulk. No. Hulk. Oye, esto, pollo. ¿Dónde me llevas? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Dónde me llevas? ¿Qué pasa? Pero no me tires como un faldo. En serio. Hablemos. Caza con orgullo. Toscues. Refugio de ácido. Eso por una mala comida. A ver. Usa la rama de cor. Son los cor. Eh, vale. De la colmina común. Creo que son la especie de gusanos raros, esos gigantes. Claro que operar 50 sacos digestivos abultados. ¡Pero qué asco! Vale. Consigue 8 muestras de ánima abezada. ¿Eso qué es? Reúne lo necesario de los gorms. Luego acabaremos con el devoramundos. Me pide cosas raras. Vale. ¿Dónde estamos? Tenemos vuelo. Perfecto. ¿Qué pasa? ¡El tiempo es oro, colega! Bueno, estamos aquí. Izquierda. No, por aquí no. Aquí tampoco. A ver, al final, huele filo de la garra, bla bla bla. Hecho. Ahí estamos. Aquí hay salidas desechadas. Y... Incapacitar a un altercán. Vale. Ahí hay uno. A ver qué nos hace esta cosa. Uy. Ahí va. Uy, vaya. Vaya. ¿Y el chiquito? Y aquí hay otro. Qué asco Bueno, si fuera lógico, ahora no se lo dieras Se infla y se aplota Esto es asquerosísimo En serio, hay ideas Necesito un objetivo primero De acuerdo, estará más muerto Necesito un objetivo Mira, pero gracias a mi nieto está caput Está vivo, está vivo Está vivo Me acabo de ir más lejos No quiero matarla Mejor de la mascota o algo O una montura ¿Qué te ha dicho? No me pidas el paso ¿Qué es eso? ¿Dónde sigue eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué me sigue? Fuera Pero me dejes Uy, se ha parado Venga, se me quedó bastante con uno ¿Dónde quieres dejar? Que me dejes Fuera ¡Fuera! ¡Oh, qué bien! Otro más Pues, venga Eso es muy cansino Que me dejes ya Fuera ya Que me dejes Fuera Me está destruyendo la casa Mira Ahora Mierda Otro más ¿Pero qué es esto? ¿Cómo tiro una piedra? Ah, va a ver Me empiezo a gobiar En serio Vale Uy, me he muerto Qué pena Venga ya En serio No pasa No sé cómo voy a escapar Me parece Me lleva Sé que no Pero va a ser Pero corriendo O sea En plan Que azulza Ya os vale Tíos Ya os vale Pues creo que se va a quedar Ahí adentro O sea Como no tengas algo Que de verdad me importe Voy a pasar de ti Pero Pero Por kilómetros O sea No tienes ni nada Tienes mascota Venga ya Hombre De toda casa Necesito un objetivo Y yo un premio de la lotería Pero ¿Qué quieres que te diga? A ver Hay que volver a intentar Entrar Vale Levantamos Al pequeñito No me voy a dejarlo Venda ¿Vale? Por tu día Necesito un objetivo Primero Yo he terminado Satura de tanto viento Está lejos Unos metros En serio paso Cantidades Eso he dicho Esto es más facilito Además parte de algo El otro era Un plus Que no ha salido muy torcido Vamos a lo nuestro No olvidamos No olvidamos Hace esa cosa Unas 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Soy un matojo, soy un matojo. Habla conmigo. ¿Qué pasó? ¿Esto se podrá llorar todavía? O sea que tampoco te puedes caer. Qué ilusión. No, tampoco creo que fuera muy útil, la verdad. Nuestra cobertura ha sido eliminada. Espero que me dejen entregarla, pues. Porque mi camuflaje se ha ido a hacer pollitos. Llegas justo a tiempo. Saludos. Sí. 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 Apísame cuando esté todo listo. La trampa está lista. Ven. Debemos escondernos hasta que aparezca Voras. Te ha dejado el faraguillo. Tú estás seguro de esto, ¿verdad? Bien hecho. No era presa fácil, ni para la cacería salvaje. Buena puntería. Caza con orgullo. Hablemos. Habla con Ysera en el corazón del bosque. Vale, bien me da. Guau, 184. Bola. Por reina y arboleda, debo informar al orejo. Luego hablaremos de tu caza. Yo no podía llevarme el cago. Vamos a ver. Y está muy lejos. Bueno, vemos a pata. Y está muy lejos. Estamos aquí. Vamos a hacer esa parte de arriba. Y le contáramos la otra. También hay una cosa de historia, pero no me acuerdo ya. Silencio en los tallos. Vamos. 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 Será un placer ayudar Hay una cueva cerca del centro de los tallos, nos veremos allí en cuanto termines ¿Una cueva? Se ha echado un idioma en reparación, qué susto Creo que tiene que ver con la cuesta historia que hay en la ciudad Vale, si me ignoran No lo vamos a enfadar Lo que tiene que ver con la rueda de champiñal Pero no lo había hecho hasta ahora, pero era de historia Me ahogo, me ahogo Vale, preparar esto y pensar... Hay que hacer los champiñones antes, ¿no? Hay que hacer los champiñones. 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 Los champiñones plantados. Hay que hacer los champiñones. 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 ¡Gracias! 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 Hay que matar y echar polvito encima Hay que buscar plantas ni chorar así también Me dejaba puñetada planta ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo un objetivo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, nos quedó malita. No, no. No, no. No, no.